Se lo advierto, Holmes. Si siguen trometiéndose en este asunto... Pero, ¿qué...? Perdona por el tirón, Sir Charles. Persiguiendo criminales, aprende uno sus habilidades. Oiga, Holmes. ¿Qué es todo este juego misterioso? Ese saludo y el anillo de Watson son arcaicos rituales guardados por los miembros de los 33 grados de la Orden Secreta de los Fragmosones. No somos una Orden Secreta. Que existe no es ningún secreto. Pero su ritmo, si cuanto afecta a sus miembros, se guarda tan secretamente como puede. Por eso hizo borrar la inscripción en aquella pared. Yo soy el responsable de la tranquilidad de los habitantes de esta ciudad. Y de su derecho a ir seguros a su trabajo. ¿Incluye eso el derecho a matar y a mutilar? Está desvariando. Los judíos habrían sido linchados en las calles si no hubiese borrado aquella inscripción. ¿Sabe usted cuál es la teoría? ¿Que tiene mayor aceptación entre el vulgo? Esto es un ritual sangriento, llevado a cabo por algún judío... ...cuyo fanatismo religioso le conduce a buscar prostitutas para ofrecerlas en sacrificio a su dios. De haber dejado aquella inscripción, ni un judío se hubiese salvado. Sus casas y tiendas habrían sido destruidas. Tonterías, Warren. Aquello no iba contra los judíos, lo sabe muy bien. No borra usted la inscripción para proteger a los judíos de la furia antisemita. Los judíos, no los judíos, a que se refería, son de su propia sociedad secreta, la Real Orden de los Francasones. Vosotros... ...somos una sociedad filantrópica, no un peligro. Este no es uno de esos asuntos viles... ...y sórdidos en los que suele usted entrometerse juntos. Y está exponiéndose a un grave riesgo. Buenos días. Buenos días.